¿Dónde nos quedamos la última vez? Ah, ya recordé. Amanecer Dorado dejó de hacerle honor a su nombre una vez que Zenón, integrante de la triada oscura, haga acto de aparición. Él cumplió con su cometido, ir a la base de Amanecer Dorado, acabar con todos allí y secuestrar al Capitán William, quien dejó un hechizo que le permitió a sus pupilos recuperar fuerzas. Desafortunadamente, algunos cayeron en batalla para siempre, cosa que enfureció a un Juno derrotado. Paralelo a esto, la base de los toros negros recibe a Asta, quien llega a informarle a sus compañeros Vanessa, Grey y Gauche sobre sus avances en el Reino Corazón. Finral decide ir por el Capitán Yami para darle las buenas noticias, pero es en ese momento donde Henry advierte a su grupo que la base está siendo atacada por un individuo desconocido. Era Dante, el líder de la triada oscura. La batalla había iniciado. Hasta no duda en atacar, pero ni sus habilidades nuevas pudieron derrotar a Dante, quien demostró tener una magia más que potenciada por su demonio. Al igual que su hermano, él pudo hacer lo que quería con los integrantes de la orden que visitaba. Su misión era sencilla, secuestrar al Capitán Yami, pero se da con la sorpresa que este individuo no se encontraba en la base, por lo que decide secuestrar a Vanessa y Grey. Gauche lo iba a impedir, pero Dante le atravesó el cuerpo con su magia de gravedad, cosa que Grey revertiría con un hechizo nuevo, el cual solo generó en Dante interés por ella. Cuando el individuo la iba a secuestrar, el demonio de Asta hace acto de aparición. Por azares del destino, este ser toma control del cuerpo de Asta, quien le da pelea a Dante, a tal punto de exigirle aumentar de nivel para finalmente derrotarlo y dar el golpe final, pero se quedaría con las ganas. Finral regresó junto al Capitán Yami en el mismo momento donde Dante iba a acabar con la vida de Asta y su demonio. Cuando Yami apareció, le puso las cosas complicadas a Dante. Yami entrenó por su cuenta y pudo adquirir habilidades que le permitieron mitigar los efectos de la magia de Dante, pero no podía solo, ya que Dante podía regenerar su energía y partes de su cuerpo. Yami necesitaba Asta y este le respondió con ataques incisivos contra Dante, pero no era suficiente. En un momento, Asta sintió el odio de su demonio contra Dante, por ser usuario de un demonio más poderoso. Asta convenció al responsable de su antimagia de otorgarle más poder a cambio de su brazo. Es entonces que el demonio accede, pero le advierte que el brazo que le ofreció tendrá el poder de la antimagia por un minuto aproximadamente, por ser el poder en estado puro. Un minuto bastó para que Asta y Yami consiguieran contraatacar, pero Dante supo que Asta era un simple humano sin sus espadas, por lo que se las quitó. Sin embargo, Yami le da a Asta su katana y con esto derrotaron a Dante con un solo tajo. Los toros negros ganaron, o eso parecía. Asta se reúne con sus compañeros y Yami contempla a Dante y en un segundo observa como Zenón aparece ante él y lo envuelve con su magia de huesos. Sus discípulos no pudieron ayudarle, sin embargo, Zenón se iba a ir atacando y matando a Asta, pero Finral consigue salvarlo a último minuto. Zenón se retira y Yasta contempla la katana del capitán Yami, la cual ahora pasará su repertorio de armas de antimagia. Ya vimos a Zenón y Dante en acción, pero nos falta a Bánica, quien invade el reino corazón para matar a Lolo Pechica, quien estaba siendo custodiada por Noel y Mimosa. Bánica mandó a sus lacayos a destruir el reino corazón con la intención de separar a los caballeros mágicos y a los guardianes del reino corazón, para que con ello pueda poner fin a Lolo Pechica. Cosa que en parte funcionó y más aún cuando sacrificó a sus lacayos para evitar que la persigan. Pero antes de esto, ella enfrenta a Noel, quien le restriega en la cara el hecho de portar al demonio Mexícula, quien mató a su madre. Bánica se burla de ella y su demonio toma posesión de su cuerpo y derrota a Mimosa y Noel. Pero en una jugada estratégica, Nero aparece y sella a Bánica en un cubo especial. Parecía que la victoria era de las chicas del reino trébol, pero si Zenón y Dante eran fuertes apenas y usando el 10% de su demonio, ¿por qué deberíamos creer que Bánica sería la excepción? Ella rompe el cubo y hiere a Nero, derrotando también a Noel y Mimosa, con un ligero cambio en sus planes. Ella secuestraría a Lolo Pechica con la intención de provocar en Noel venganza, para que ella se haga más fuerte y que vuelva a pelear con ella, pero esta vez en el reino pica. Ya que a diferencia de sus hermanos, ella solo piensa en una cosa, pelear con el más fuerte y humillarlo las veces que sean necesarias. El plan de los caballeros mágicos de entrenar medio año en el reino corazón, fue un total fracaso, pero no todo estaba perdido. Hasta despierta en el santuario donde alguna vez recibió atención por ciertos eventos submarinos, pero de su grimorio saca la katana de su maestro. Recordando que le falló, con todas sus fuerzas sale del sanatorio para ser atacado por una estela negra y escuchar palabras dolientes sobre que su orden es la peor. Que él no protegió a Yami por ser débil, que este no es un ejemplo a seguir y que piense muy bien su respuesta si es que no quiere morir. Hasta lo confronta y demuestra querer ser más fuerte para salvar a Yami y al reino trébol. El desconocido se presenta con una sonrisa y se hace llamar Nach, el vicecapitán de los toros negros. Nach se escabulló todo este tiempo en el reino pica y aprendió sus oscuros secretos. Nach volvió al reino trébol ni bien la triada oscura había partido por sus víctimas. Él se presenta al rey mago y a los capitanes restantes para explicar el plan de la triada oscura. Nach les dice tres cosas importantes. La triada oscura quiere terminar un ritual demoniaco para que varios demonios invadan el mundo y que ellos lo gobiernen. Que Juno es el legítimo príncipe del reino pica y por consiguiente el legítimo rey del reino pica. Y que si no se mueven pronto, Yami y William morirán debido a que serán sacrificados en este ritual por el estilo único de sus magias. Ni bien terminó de decir esto, planteó la única jugada posible, entrenar a Asta personalmente por ser poseedor de la antimagia y enseñarle algunos trucos a los caballeros de élite que lo acompañarían al reino pica. Nadie se opuso a la idea y se pusieron a entrenar. Juno decidió informar de esto al excapitán Langris y juntos entrenaron. Nach le restriega en la cara a los toros negros sus falencias y vergüenzas como integrantes de una orden desastrosa. Y que si quieren que se trague sus palabras, deberán entrenar duro para salvar a Yami. Asta es llevado a una casa abandonada donde Nach le dice que invocará a su demonio para que luchen y hagan un pacto donde su demonio deberá someterse a él. Esto no es un juego, si el demonio gana, Asta moriría a manos de Nach por el desconocimiento de este ser y su peligro al ser poseedor de la antimagia. Asta acepta e invoca a su demonio. Este se aparece ante Asta y le dice que nunca esperó que él lo liberara de su confinamiento. Entonces comenzaron a pelear. La pelea parecía tener un claro ganador y ese era el demonio, pero Asta tenía una voluntad de acero por lo cual pudo mantenerse de pie. El demonio era astuto, se llevó las espadas del grimorio de Asta, pero este en el último segundo agarra la katana del capitán Yami y consigue pelear de igual a igual. En un momento Asta dice algo que al demonio le trae ciertos recuerdos a la cabeza de un pasado que involucra a Asta de cierta forma. El demonio en el mundo de los demonios era el más débil de todos. No tenía magia y no tenía un estatus que le permitía ser respetado por sus colegas, por lo cual es acosado y humillado por estos hasta que uno de ellos lo lanza al portal que separa el mundo humano del de los demonios. Al no portar magia, el demonio pudo traspasar el portal solo para ser atacado por los humanos y dejarlo en un estado irreparable. La muerte lo acechaba, pero alguien lo impidió. Su nombre era Lysita, una mujer bondadosa y tierna. Ella lo salvó de una muerte segura y lo cuidó como su hijo pese a que no tenían mucho parecido. El demonio dudaba sobre las intenciones de la mujer, pero con el pasar del tiempo la aceptó como alguien cercano a él. Todo era felicidad hasta que ella descubre un grimorio de cinco hojas en uno de sus interminables viajes, lo que generó curiosidad en el demonio. Pero de pronto, este empieza a brotar un poder desconocido en su cuerpo y muy ajeno a él. Se trataba del líder de los demonios que estaba tomando posesión de su cuerpo debido a que se enteró que él era el único demonio que salió del portal y vivió para contarlo. Con esa información en su poder, este ser quiso adueñarse de su cuerpo para acabar con los humanos, pero Lysita no lo permitiría. En una cuarenta batalla, ella dio su vida por el demonio que salvó y para evitar otro incidente, lo sella en el grimorio de cinco hojas con la esperanza de que éste se haga fuerte y pueda escapar de las garras del líder de los demonios. Lysita muere, pero su objetivo se cumple. El demonio se hizo fuerte conforme pasaba el tiempo a tal punto de adquirir una habilidad rara y única, la antimagia. Este ser esperaba pacientemente a que alguien se haga poseedor del grimorio para poder usar su cuerpo y vengar a Lysita. Ella tenía un hijo que por razones de la vida fue dado en adopción, pero rara es la vida como para hacer que este hijo se topara con el grimorio de cinco hojas. Sí, Lysita era la madre de Asta y éste estaba peleando con alguien cercano a su madre, solo que no lo sabía. Asta aprovecha un momento de confusión y derrota al demonio. Nat lo declara ganador y le exige someterlo a su ritual, pero Asta se niega y decide formar un trato amistoso con él, dado que tenían un enemigo en común. Pues, este demonio le hizo presente a Asta su odio contra el líder de los demonios, puesto a que este ser hizo un pacto con el sujeto que atacó la base de los toros negros. Asta le pregunta por su nombre, él le responde diciendo que se llama Lieve y juntos forjan un trato amistoso nunca antes visto. Asta y Lieve entrenan con Nat, quien demuestra ser una persona muy hábil controlando a sus demonios, los cuales no eran pocos ni tampoco débiles. Asta pensaba que la fuerza lo sería todo y Lieve pensaba que debía elegir mejor a su compañero. Razones no le faltaban, pero en un momento de tensión ambos son agobiados por el poder de Nat y ante la desesperación se sincronizan y asimilan el verdadero poder de la antimagia. La batalla finalizó con Asta y Lieve como ganadores, pero esa es la primera parte de su entrenamiento. Nat deja a cargo de estos sujetos a uno de sus demonios con la intención de que mejoren la duración de la black form y la antimagia, ya que aún no podían controlarla del todo pese a sus grandes resultados. Paralelo a esto, los caballeros mágicos restantes del reino corazón seguían vivos luego de los ataques de Bannica y compañía, pero no estaban solos. Ellos fueron rescatados de una muerte lenta pero segura gracias a unos viejos conocidos, los elfos. Ellos fueron advertidos de la situación del reino corazón y la inminente amenaza del reino pica, por lo cual tuvieron que salvar a estos caballeros. Los elfos les ofrecieron entrenar con ellos solo si querían, ya que encontraron a descendientes de la tribu original, quienes tenían muchos secretos para desarrollar y potenciar hechizos mágicos. Noel, Nero, Mimosa y compañía no dudaron y aceptaron la oferta de los elfos para rescatar a Lolo Pechica y derrotar a los demonios del reino pica. Todo esto al mismo tiempo que hasta el lieve entrenaban. Se sabe que Gordon sigue entrenando con su padre para saber cómo curar maldiciones. Sora y Magna entrenaban juntos en algún lugar lejano. Los otros toros negros seguían en duda sobre las palabras de Natch, pero hay un grupo que ya estaba preparado para la batalla. Natch reúne a los capitanes de caballería. Un grupo de caballeros, incluidos Juno, Langris y Elfuja, y un peculiar grupo de viejos conocidos, Sally, Rades y Baltos. Quienes serían supervisados por el mago que estudiaba los inventos de Sally. Se dividieron en tres grupos de tres personas. Juno, Langris y Nocel. Ril, Charlotte y Dorothy. Natch, Jack y Fuego León. El plan es sencillo. Con la magia de Natch irrumpirían el castillo real del reino pica donde William y Yami serían sacrificados. Cada grupo irá por un integrante de la triada oscura y deberá derrotarlo para que el ritual no se cumpla y que algunos caballeros intenten destruir los artilugios que drenarán hasta la muerte la magia de Yami y William. Caso contrario, ambos morirán y se abrirá el portal que une al mundo de los demonios con el de los humanos. Esta parte no es sencilla porque la triada oscura logró integrar a su castillo algunos inventores del reino diamante. Para entrar sin ser detectados se usaron señuelos. Los integrantes de la resistencia, pero el reino pica ya preveía un ataque así y liberó un prototipo del demonio que azotó el mundo en el pasado. Este iba a matar a la resistencia hasta que alguien aparece, Mereo Leona. Ella apareció debido a que Natch la convenció de hacerlo dado que era un rival poderoso, algo que le encanta mucho a Mereo Leona en un oponente. La batalla entre ella y el demonio había comenzado. En el castillo hubo muchos subordinados de la triada oscura y esto significó una cosa, un integrante de cada grupo debía sacrificarse para que los demás lleguen a un integrante de la triada oscura. Dorothy, Fuego León y Nozel fueron los sacrificios elegidos. Ahora nos enfocamos en Juno y Langris, quienes tenían cuentas pendientes con Zenon, el responsable del ataque y muerte de sus compañeros del amanecer dorado. Zenon se sentía ofendido por Juno ya que le dio la chance de morir y Jeste la rechazó e incluso estando vivo prefirió aventarse a las garras de la muerte que prolongar su vida en las sombras. Langris se emufó de esto diciendo que ese amanecer dorado perdió fue por su ausencia y atacó a Zenon, quien mitigó sus ataques. Pero Langris había elaborado un nuevo hechizo que sirvió como señuelo, ya que Juno tenía un as bajo la manga, Belle. Ella desde el ataque de amanecer dorado estuvo acumulando maná para Juno, ya que no quería verlo muerto otra vez. El resultado de su esfuerzo se dio y mucho, el spirit dive de Juno se completó, ya no era la mitad de su cuerpo lo que estaba siendo bendecido por el maná, sino todo su cuerpo. Juno pudo contraatacar sin problemas, en su primera batalla Zenon usaba la magia de huesos y despacio a su antojo para mitigar los hechizos de Juno. Cosa que aquí no sirvieron de mucho, ya que el maná protegía y bendecía los ataques del legítimo príncipe del reino Pika. Juno le dio el golpe letal a Zenon, mientras que Langris solo contemplaba con soberbia y esplendor el poder de Juno. La batalla había declarado un ganador, pero esto es anticiparnos y mucho al resultado final. Y listo, en tiempo récord resumí todo esto, y en vísperas de navidad. Si mis cálculos son correctos, para cuando este video esté en Youtube, el anime de Black Clover ya debió haber adaptado el ataque de Asta a las bases de los esbirros del reino Pika en el reino diamante, y la llegada de Zenon a la base de Amanecer Dorado. En simples palabras, ya adaptaron todo lo que se vio en la primera parte de este video. Si quieren ver más videos y datos interesantes sobre Black Clover, entonces denle click al link que encontrarán en la descripción, ya que este es un documento donde estarán encriptados todos los links de los videos que hice sobre Black Clover. En fin, omitiré las reglas por ahora, solo para mencionar que Dazan Bruce tuvo un cambio radical en el diseño del canal, la letra fuente y demás. Esto debido a que ya nos surgía un cambio que identifique mejor el contenido que veremos en el canal de aquí en adelante. Habiendo dicho esto, este fue su amigo el Sam quien les dice que arrancamos bien el 2021 y que se viene una maratón de críticas en el canal. Hasta la próxima. ¡Gracias!